Qué gusto saludarlos en esta mañana de martes, ya segundo día de la semana, Alberto Anabel, público de Telediario, es momento de prestar atención a las condiciones del tiempo, porque la atmósfera nos regala condiciones relativamente estables en gran parte del territorio nacional y tal parece que esta situación se extiende para las próximas 24 y 48 horas donde no hay mucho cambio en el patrón atmosférico. Si acaso podemos observar en el litoral del Golfo como algunos pronósticos de lluvias se estarán manifestando y esto se asocia a la humedad que ingresa del Golfo de México, al menos aquí en la zona centro, buena parte ya sin lluvias significativas y vamos a descartarla precisamente aquí en Puebla con un cielo completamente soleado. Después de un amanecer de 10 grados, la temperatura máxima será de 23 y pocas nubes para cerrar con 15 grados. El panorama para estos próximos tres días nos muestra también ausencia de nubosidad, temperaturas mínimas entre los 8 y 10 grados y máximas que se estarán acercando a los 24 o 26 grados Celsius. Ese ambiente ligeramente cálido durante los periodos de la tarde puede realizar usted sus actividades al aire libre con toda confianza o simplemente lavar su carro, su ropa, ya que las condiciones se muestran favorables. 23 grados y un cielo soleado durante esta jornada en Tlaxcala y al concluir pocas nubes con 16 grados. La Ciudad de México también estará experimentando un tiempo estable, sin lluvia prácticamente, cielo soleado después de 12 grados, la máxima será de 24 y no se modifica ese patrón atmosférico para estos próximos días. Hablemos de Pachuca, 20 grados durante esta tarde, cielo parcialmente soleado, algo de inestabilidad hacia Jalapa con 24 grados Celsius, 27 hacia Cuernavaca, ambiente cálido. En el caso de Acapulco también un ambiente cálido de 30 grados y Oaxaca 26, observamos esa nubosidad parcial que nos indica que el pronóstico de lluvia al menos durante este martes se mantiene en ausencia total. Pase lunar actual llena precisamente el día de hoy, le dimos la bienvenida, esto sucedió a las 5 de la mañana con 2 minutos. Hasta que la información del pronóstico del tiempo regrese un poquitito más adelante. No le cambie.